Entre el ser y tener, güey, hay dos cosas diferentes, güey. Y el pedo es que yo siempre voy a dejar más de ser por tener. ¿Y eso por qué va a ser? Pues por mi puta soberbia. Porque hago algo que dentro de esa personalidad tiene que haber un pinche puto reconocimiento. No vamos muy lejos. A veces cuando me ha tocado vivir experiencias desagradables en la vida, güey, y que no me he ido a consumir alcohol y droga, ha entrado la pinche soberbia. Por decir, güey, que otros están más pendejos y que no han podido trascender en la bajada y que yo estuve en esa bajada y volví a subir. ¿Y a eso qué se le va a llamar, güey? ¿A eso qué se le va a llamar? A eso no se le puede llamar humildad. A eso se le va a llamar soberbio de su puta madre disfrazado de humildad. Y esa es la parte en el día de hoy, güey, que empiezo a detectar, güey, que sigo siendo soberbio. Porque empieza a entrar, güey, el defecto, güey, de que a través de la soberbia me gusta verme, güey, más que superior que los demás. Y cómo lo detecto a través de que veo que otros no han podido dejarse de alcoholizar y drogar. Y que en algunos momentos en mi vida, güey, en compartimientos, o en junta, o en tribuna, me he jactado de decir. Pero yo no mido alcoholizar y drogar. ¿Y a poco eso se le llama acto de humildad, güey? La verga, va soberbia, güey, va soberbia. Porque empiezo a ver a los demás, güey, débiles, vulnerables. Y con esta pinche parte que vas a escuchar, güey, estás bien pendejo, güey. Pues si yo también viví lo mismo que tú, puto. Y no me he ido a alcoholizar y drogar. ¿A poco eso es acto de humildad? La verga. Hoy sé, güey, que no me puedo desprender y arrancar, güey, de mi ser, güey, la pinche soberbia. Porque dentro de estas corrientes, güey, a huevo que es grato, güey, tener poder, güey, tener prestigio, tener reconocimiento. ¿Y a poco eso no va a ser soberbia? O sea, güey, güey. Pero ahora tengo que aprender a identificar, güey, cómo voy a controlar un equilibrio sobre esas soberbias. Porque ya sé que no me las voy a quitar. Yo hasta el día de hoy te puedo decir que yo no sé la parte de la humildad, güey. No hay parte de humildad en mí. Mira, la única pinche cuestión, güey, de la humildad es como en la cuestión, güey, de... Y no traigo complejo de Dios, pero te lo pongo en ejemplo. El único ser, güey, que ha podido comprobar que hubo acto de humildad y que siempre fue, y no fue por tener, sino siempre fue, güey, en el ser. Fue la cuestión, güey, de la cuestión de cómo tenemos esa filosofía de creencia de cuando estuvo aquí Cristo en la tierra, güey. Fue el único, güey, güey, que ese güey siempre todo el tiempo, a pesar de ser traicionado, a pesar, güey, de que sabía que se lo iba a cargar la verga, a pesar de que sabía, güey, que el Judas lo iba a vender, a pesar de que sabía que Juan lo iba a negar, güey. A saber que todos sus discípulos lo iban a mandar a la verga, ese güey nunca dejó de ser, güey. Es el único que ha podido llevarlo a cabo, y hasta el día de hoy no hay ser humano, güey, que lo haya podido igualar, hijo de su puta madre. Porque ahora el pinche punto de la pregunta que yo me hago es, ¿por qué a veces, güey, cuando he tenido ganas de irme a alcoholizar y drogar, no me he ido a alcoholizar y drogar? Y habría que ver, güey, que tanta pinche cuestión, güey, está en mi clara, ¿sí? ¿De voluntad? Porque tengo que darme cuenta en que estoy enganchado, y que en algún momento mi soberbia me dice, no te puedes ir a alcoholizar y drogar, hijo de tu puta madre, porque tu cabeza va a volar en pedazos, güey. Y más que te has subido a las tribunas, güey, a dar terapia, y más que te grabas, güey. A ver. Y por soberbia, güey, digo, la virga, hijos de su puta madre, en donde yo me vaya a alcoholizar y drogar, mi pinche madre va a volar en pedazos. Porque me ha tocado tenerle que meter y retacar la verga, güey, a los que han vuelto a consumir. A huevo, a huevo. Y entonces, güey, alcanzo a detectar que hay soberbia en mí, no porque me burlen, no, güey, pero hay soberbia, pero también esa parte me ha ayudado, hijo de su puta madre, a no irme a alcoholizar y drogar. O sea, muchos yo sé, güey, que van a decir, vete a la verga, pero el ego entonces no es tan malo como en su momento lo ha aparecido, güey. La soberbia también no ha sido tan mala como lo ha aparecido, hijo de su puta madre. Porque dentro de estas corrientes siempre va a entrar, güey, el ego y la soberbia, la vanidad, hijo de su puta madre. Entonces, ¿cómo te voy a decir que hay humildad, güey? Pero me ha ayudado para no irme a alcoholizar y drogar, pero aún así sigue habiendo soberbia. Es que a quién no le gusta, güey, sentirse más superior que a los demás. Pues mamá, mami. ¿Y es algo que yo alcanzo a detectar conmigo? O sea, el que otros estén, güey, en la plataforma, por así decirlo, güey, o en un nivel, güey, yo también quiero estar ahí. Esa es una puta realidad, hijo de su puta madre. Entonces, cuando entro en contacto sobre una oración a lo que yo creo en mi punto, a mí, en mi poder superior, pues es el universo, así lo consigo mi poder superior. Y le tengo que empezar a hablar al chile, o sea, las cosas como son. Mira, sí, sí me gusta estar sin alcohol y sin droga, pero también me gusta la parte que siento del efecto de andar sin alcohol y sin droga por la cuestión, cabrón, del poder que siento en mis manos, hijo de su puta madre. Porque eso me alimenta. Y cuando le empiezo a hablar los puntos claros, así, con el poder superior, mira, yo sí quiero que estos putos se entiendan. Sí, sí quiero. Pero también la otra parte es que también esa parte, yo necesito tener una parte para mi hijo de su puta madre. El día de hoy no te puedo decir que voy sobre tu voluntad con toda la cuestión de humildad. No, a huevo que dentro de este caminar tengo que ver cuáles son los beneficios que van a llegar a mí, güey. Es que a quien no le gusta el poder, güey. A quien no le gusta el dinero. Y luego anulado del sexo. Por eso alcanzo a ver, güey, que el día de hoy en esta madre no es para que sea puritano, güey. No, hijo de su puta madre. Que lo que me ha permitido mantenerme el día de hoy por ciertas 24 horas en abstinencia, por lo menos hasta el día de hoy, güey, han sido otras características. Y entonces tengo que decir cuáles son con honestidad. Y son muchas. Entonces ya me voy descubriendo a mí mismo, güey. ¿Cómo está mi pedo? Mira, ahí te va, güey. El ego, güey, es el monstruo de mil cabezas. Le vuelas una y salen dos. Le vuelas dos y salen cuatro, hijo de su puta madre. Y dentro de esta teoría, güey, ponte bien verga, eh. Porque dentro de esta teoría que te voy a poner, güey, es una teoría, es teórico. Pero tiene lógica. En algún momento, güey, esta madre, güey, yo la empiezo a ver así, güey, como cuando es una alberca. Pero dentro de esta alberca, hay, es, es, está, es, la alberca de la mierda, yo le llamo. Entonces, fíjate. Dentro de una sociedad, güey, cuando yo me alcoholizaba y me drogaba, sí, estaba dentro de, ponte verga, eh. Voy a dar medicina. Dentro de esa alberca de la mierda, güey, estaba yo dentro de. Entonces, cuando empiezo a hacer el cambio de dejarme y alcoholizar y drogar, la sociedad se empieza a interponer. ¿De qué manera? Ejemplo. Cuando yo empecé a dejarme de alcoholizar y drogar y cumplir primer aniversario. Hubieron personas que le tenían a sus parejas. Y les decían. ¿Cómo ese güey, güey, ya está pudiendo lograr un año? Si era igual que tú, o peor que tú, hijo de tu puta madre. Y entonces aquel, güey, decía, no mames, güey. Cuando tú vas haciendo el cambio, vas moviendo, güey, la alberca de la mierda. Porque estás tratando de salir de ahí, güey. Y al momento que te sales, güey, la mueves. Y teóricamente, güey, todos estamos así, güey, ya con la alberca de la mierda hasta acá, ¿no? Y te dicen así, güey, no te muevas, no te muevas, no te muevas porque salpicas, güey, la mueves, hijo de tu puta madre. Y tú empezar a hacer, güey, el cambio, güey, para salirte del alcohol y de la droga y empezar, güey, a tener diferentes tipos de actitudes y pensamientos, güey. Pues, ¿qué haces, güey? Salpicas, güey. Y cuando salpicas te dicen, chingas a tu madre, no mames, güey. ¿Y cómo salpicas, güey? Cuando tú vas haciendo los cambios y empiezan a compararte, empiezan a comparar, güey, a sus parejas, güey, contigo. Y entonces esa gente, güey, se resiente contigo. Y va a hacer todos los actos para que te vuelvas a meter a la alberca de la mierda. Eso es teórico, pero es lógica, tiene lógica. Por eso, güey, cuando yo empecé a hacer los cambios, güey, de dejarme alcoholizar y drogar, era, güey, hubieron un chingo, güey, de enemistades, güey. Sobre amigos, sobre familia, güey, y varias personalidades. Y siempre se han encargado, güey, de hacer todo lo posible para volverte, güey, para volverme a meter, güey, en esa madre, güey, nuevamente. Y por eso me dejaron de hablar. Y por eso, güey, empecé a tener problemas, güey. Empecé a tener críticas, güey. Tú cada vez que hagas el cambio, güey, vas a tener pedos, güey. Cada vez que usted haga el cambio en su vida, güey. Los cambios, güey, generan, güey, incomodidad, güey, inconformidad, güey, para las demás personas, güey. ¿Eh? Eso siempre va a pasar, güey. Y si usted no está capacitado y acondicionado, güey, se lo va a cargar a la verga. Y va a volver a entrar otra vez en esa pincha alberca de mierda, hijo de su puta madre, ¿sí? Porque a través de que usted hace los cambios, güey, se va, se va, güey, limpiando, güey, todo el cagadero. Y cuando usted hace eso, güey, salpica, hijo de su puta madre. Vas a salpicar, güey, a tus primos, a tus tíos, güey, a tus amigos, a tus cuñados, a tu suegro, güey. Aquellos, güey, que no quieren hacer el cambio. Pues dentro de la misma familia. ¿O a poco a ti en algún momento, cuando había alguien de tu familia que no se alcoholizaba y no se drogaba, ¿a poco a ti no te llegaron a comparar? ¿A poco a ti no te llegaron a decir, míralo, como él sí puede y tú no? Siempre. Pues entonces, y así ahora güey, entonces a través de que tú empiezas a dejar de alcoholizarte y drogarte, y haces un cambio, van a, ahora va a ser hora del otro lado, a ellos los van a empezar a comparar contigo, diciéndole, mira el pinche puto de Lalo, güey, ahora ya le está echando huevo, ya está le habilitando, como él sí pudo y tú no, y entonces aquella persona va a hacer todos los actos, güey, para que usted se vuelva a meter a la cagada de mierda. Y muchos han caído ahí, muchos. Si a mí me pasó, güey. A mí hubieron familiares, güey, que me decían, ¿a poco no te puedes tomar una? Tómate una, ira, ponte verga. Tómate una, irá. Con nosotros no hay pedo. Es más, tómatela, aquí te quedas durmiendo, te quitas la cruda, y ya después te vas allá a la clínica, ¿quién se va a enterar? Y eso, ¿qué era, güey? Vuelvasse a meter. A la mierda. A la alberca de la mierda. Imagínate que lo hubiera hecho, güey, y después, güey, nos dejamos de hablar y nos peleamos, y no me habló, ¿sabes qué hubieran dicho? A la mierda de la mierda. Chingue usted a su madre, puto. ¿Quiere que le diga, güey, la vez que se empedó, puto? La vez que se embriagó, güey, y se quedó en mi cantón, hijo de su puta madre, ¿no? Y varias veces, güey, estuve, güey, tocado por esa parte, güey. Y la misma familia, güey, me lo llevó a decir, nosotros no nos ponchamos, nosotros, güey, no lo vamos a poner, ¿cómo cree? No, mames, pues si no somos la chiva, no somos la borrega, no la verga, güey. Aquí, güey, aquí ya lo que tienes que ir a aprenderlo, güey, que este es el mundo de los más audaces, y si usted lo se pone, el pez más grande se va a comer al más chico, güey. Ahora, güey, ¿usted quién es o quién quiere ser el chico, güey, grande, güey? Es que yo ya no me meto tanto, güey, a la pinche cuestión, ¿cuánto, cuánto pinche puto tiempo nos hemos visto, güey, desglosando el libro azul, los doce pasos, las doce tradiciones, ha llegado a ser un pinche punto, güey, ya de zona de confort, güey. O sea, ya, güey, un pinche rol también, hijo de su puta madre. Y a mí me vale verga que me digan, eso no va dentro de los principios, eso no va dentro de... ¡Oh, chinguen a su madre! ¡A la verga! Tráguense sus principios, tráguense sus pinches doce pasos, pótense en a la verga, pues si ni que fueran dueños de qué, a mí que me traigan las escrituras de esa madre y entonces ya veremos, hijo de su puta madre, sáquense en a la verga. ¡Tabla! ¡No, mami! ¡Tabla! Y no estoy atacando a nadie, güey, no, pero es que el pedo es que yo no puedo llevar una cuestión de la cual yo no nací, güey. Exacto. Yo no nací en ningún cuarto y quinto paso. Yo no nací en ningún tradicional. Yo no he hecho ni cuarto y quinto paso. Y cuando yo llego a la recuperación, pues yo llegué con otro tipo de información que a mí me dieron de terapia, güey. Y es lo que al día de hoy me ha dado resultado, hijo de su puta madre. Y no estoy rechazando el programa, güey, no, güey. Yo no te... Yo... Mira, güey, no es mamada. Y no porque sea buenito. Yo soy una cagada y siempre he sido culero. Pero escuchaba hace rato con lo que estabas diciendo, carnal. Yo no puedo comprar, güey, para que mi historia sea más triste igual que la de los demás. No la verga. Es que en esta madre a veces, güey, muchos putos, güey, compran, güey, la adoptan, güey, la experiencia y aunque no la han vivido, le aumentan. Cierto. Para ver quién trae la historia más culera. Es la más desgarradora. Más desgarradora, güey, ¿no? Escuchaba hace un rato la de Pepe el Toro. No la verga. Por el miedo de que digan, ah, es que usted no la ha vivido de peso y fondo. Pues habría quien sí la tuvo que vivir y a mí era quien no, hijo de su puta madre. ¿No? No. Sí, por todo. A mí no hay quien me diga, güey, que yo le he robado una séptima y no por eso me voy a subir aquí, güey, a igualar y decir, pues es que yo también me robé séptimas cuando ni me las he robado, hijo de su puta madre. Ahora, ah, no, sí, sí. Yo no puedo decir, güey, es que yo vacío un grupo, pues hubo quien lo hizo y me vale verga, pero yo no lo hice, no me tocó vivir esa experiencia, güey. ¿Y a poco por eso no me voy a, no voy a, no voy a sentir, güey, que soy perteneciente de un programa, no la verga. Es que aquí ponte verga. Ah, es que entonces si no has hecho tanta mamada no eres perteneciente de aquí. Sáquese a la verga. Pues si estas no son competencias, a ver, ¿quién trae la pinche historia más culera, hijo de su puta madre? A mí me vale verga la historia de Bill chingue a su madre. ¿Es que, güey? Pero sí he tenido que leer el libro, güey. A ver, ¿qué pedo? Pero es que ¿de qué me sirve que yo te esté hable y hable que la vida de Bill? Y es que Bill y cuando Bill y cuando no chingas a tu madre, Ricardo. Chingas a tu madre, güey. ¿Yo qué culpa tengo que las cosas a veces se me hayan dado más rápido que a otros? ¿Qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo que saliendo de un internamiento me haya aventado a abrir una clínica? Y otros putos no se han aventado. ¿Yo qué culpa tengo? Y aún así se sabe en el pinche libro de Bill, de Bob, la historia, de pie a pie, hijo de su puta madre, al revés, y al derecho. Pero pues, ¿yo qué culpa tengo, güey? Por eso te dije, mi ego está latente, hijo de su puta madre. Ay, soberbia. Pero al menos el día de hoy ya te la digo. Traigo ego y traigo soberbia, hijo de su puta madre. Mira, güey, yo me dejé de alcoholizar y drogar en unos inicios no por convicción, hijo de su puta madre, por orgullo, por orgullo, güey. Por orgullo me dejé de alcoholizar y drogar, güey. Toma, vení con esa putería. No, fue por orgullo. En algún momento, güey, mi orgullo me volvió, güey, a decir, chingas a tu madre. ¿Eh? O te levantas, güey, o te carga la verga. Y empecé a descubrir una parte funcional para mí que ha sido el orgullo, güey. Pero ya se lo habló a Chile, ¿a qué? Y le digo, mira, tú sabes que yo me levanté, yo me he mantenido y me levanté y dejé de acusar mi derrame por orgullo, güey. Porque a Chile tu voluntad a veces me caga en la verga. O sea, la de mi poder superior. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo le hagas así a su poder superior? Así, ¡sáquese a la verga! Por eso también a veces Dios dice, ¡chingas a tu madre! ¡Sáquete a la verga! ¿Qué te cuesta tanto trabajo decirme la clase de cagada que eres, güey? Como para que usted sus alabanzas así lo dice el poder superior se saque a la verga. Y no estoy atacando a nadie. O sea, algo que me decías. ¿Usted cree en Dios? O sea, huevo que creo, güey. Creo en Dios. Pero también tengo que aprender, güey, entender que para mí que es el Dios en el que yo creo, güey. O sea, esta es mi percepción, güey. Y yo llego a esta conclusión. En el Dios que yo creo, güey, es solamente el que me dice, ahí está el sol, ahí está la luna, ahí está el aire, ahí está el frío, güey, ahí está la tierra, güey, que le doy fruto para que usted, güey, se alimente. Y ya, hasta ahí, güey. Y usted lo demás lo tiene que hacer, hijo de su puta madre. Ese es con el Dios que yo camino, ¿eh, Miguel? Digo, ¿sabes qué? Tú ya estás haciendo tu parte. Tú ya me estás dando el sol, tú ya me estás dando la luna, ya me estás dando el aire, el frío, aquí el pinche pedo y algo demás, ya vengo siendo yo, hijo de su puta madre. Ya vengo siendo yo. Ese es en el Dios que yo creo, güey. Yo no tengo el Dios, güey, que todo me lo tiene que resolver. A Chile, ¿no? A Chile, ¿no? Yo no creo en el Dios, güey, que cuando yo le pida mi oración me la tenga que resolver, güey. A Chile, ¿no, güey? A Chile, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque hoy alcanzo a detectar, güey, que mi ego, güey, mi ego, güey, está bien pinche descoyuntado. O sea, está latente, hijo de su puta madre. Y mi soberbia también, güey. Mi soberbia también está latente. Pues ese rato lo escuchaba, ¿no? Esta madre, pues es personalidad, güey. Esta madre, esta madre, eso es personalidad. Yo no te puedo hablar de tanta humildad, güey. ¿A poco no, güey? ¿A poco no? Cuando tú traes, güey, las cosas mejores que otro, güey, te jactas de decirlo. ¿A poco no? ¿O nomás yo, güey? No, no te hablan. No, no te hablan. ¿A poco no? Cuando llevas más tiempo, güey, en sobriedad que otro, güey, te, 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 te alimentas, hijo de la verga. Entonces, entonces, a mí me pasa, güey. A mí me pasa. Pero ¿sabes qué? Que en el que yo creo, güey, dice, ya no estamos entendiendo, hijo de tu puta madre. Ya estás siendo honesto. Yo ya sé lo que eres, güey. Ya nomás necesito que tú lo digas, güey. Y exíbete, puto. Así como ahorita que me exhibo. Chingue a su madre. ¿Por qué, güey? Porque no puedo estar todo el tiempo, güey, cubriendo una imagen, güey. ¿Y cuál es la imagen que a veces, güey, quisiera yo cubrir, güey? Que piensen que qué, güey? Pues que soy bueno. Y me van a decir, y bueno, ¿para qué, hijo de tu puta madre, Richard? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué? Mira, güey, en ningún ángulo de mi vida, ¿sí? Pude, pude mantener, güey, una cierta característica de personalidad. Porque cuando, cuando tuve negocio, tuve una personalidad. Y cuando me lo perdí, me sentí despersonalizado. Cuando traje vehículo, me sentí con una personalidad. Y después de no tener vehículo, güey, como me sentí despersonalizado. Cuando tuve compañera, güey, me sentí con una personalidad. Y después de perderla, me sentí que despersonalizado. Te hablas. ¿No? Y entonces cuando llego, güey, al internamiento que tuve, pues llegué todo despersonalizado. Y desde la valoración de una silla, güey, empecé, güey, a tener que alimentar, güey, mi personalidad. Nuevamente. Y el día de hoy, güey, la cuestión de mantenerme sin alcohol y sin droga, pues me ha dado una cierta personalidad, güey. Este es un punto, una admiración de la gente. ¿No? De decir, no se alcoholiza y no se droga el hijo de su puta madre. ¿Pero qué es lo que me ha ayudado? Pues mantenerme aquí. Porque en el momento que yo me aleje de esta madre, ¿qué voy a hacer, güey? A ver, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues nada. ¿Por qué voy a hacer nada? Pues porque no tengo nada, güey. Entonces, no hay humildad. Mira, güey, dice una palabra de Dios. Si en verdad me amas, deja todo y sígueme a mí. Cierto. Y dejar todo es todo, güey. Todo, güey. No ese güey andaba tocando donde lo dejaran cantoñar. No. No andaba viendo a ver quién le ofrecía un taco. No andaba a pie. Cierto. Cierto. No andaba sin vieja, sin hijos, sin padre, sin madre, sin título. Entonces, ese es un camino de la voluntad de Dios. Sí, sí. Simple escrito. ¿Cómo se dice? Estar solo. Estar solo, ¿no? Y aún así, ese güey, andando así, fue mordido, traicionado y su puta madre. Lo dice la pinche cuestión, güey, de la Biblia, ¿no? Yo hablo de lo que dice ahí. y nosotros, pues a ver, ahorita, desmantéla media de la clínica. bueno, porque eso también no lo tengo. Y así camina y siéntete seguro. A ver, güey. Nadie. Bueno, al menos yo no, güey. Pichego, güey, se interpone el hijo de su puta madre diciendo la verga. La verga, hijo de su puta madre, porque siento que no traigo personalidad. Entonces, güey, a mi percepción, digo, la verga, Richard. La humildad, güey, no está muy, no es algo, güey, que esté contigo. No, la verga. Tengo que tener una parte de personalidad. O sea, es necesaria, güey. Es inevitable, güey. Y entonces, ¿eso qué se llama? Pues ego y soberbia. Ego y soberbia. ¿No? Entonces me doy cuenta que hoy mi soberbia no me la puedo desprender. O sea, no me la puedo arrancar. Pero ¿ahora cómo la voy a llevar, güey? Para que se forme un equilibrio. Porque este es el punto entre estira y afloja, güey. Dice el programa, ni muy pendejo, pero tampoco muy... Ni muy... Y yo a veces, güey, he sido muy pendejo y a veces he sido muy... Hablas. Entonces no hay un equilibrio. Lleva una descompensación. Y he sido egoísta porque he decidido más esta corriente y este lugar. A pesar de saber que perdí una familia. ¿A eso qué se le llama? ¿Pero también por ir todo por allá? ¿Por alimentar el ego? Pues no, güey. También. También. O sea, siempre soy un ser egocéntrico. Egoísta. Siempre. Tampoco me lo puedo, güey, arrancar, hijo de su puta madre. Y es con la que tengo que aprender a vivir. Con esas cuestiones porque son mis mecanismos de defensa. Por eso el día de hoy alcanza a detectar que yo no traigo humor. Y que no me puedo seguir autoengañando con esa mamada. O esa filosofía, ¿no, Miguel? Soy humilde. No chingas a tu madre, me dicharé. Usted no trae nada de humildad, güey. ¿Sí? Usted no trae humildad, güey. Si estas madres son ego, güey. No mames. Uno necesita un poquito. Pero también lo necesito. ¿Por qué me grabé? Por tu ego. ¿Por qué? ¿Por soberbia? ¿Por qué? No gancho. ¿Por qué? Por ego. Soberbia. Por orgullo. Ya es su pedo quien lo quiera ver o no, güey. Pero yo te estoy hablando de mi enfermedad, güey. Y me tengo que exhibir y exponer, güey. O sea, es algo inevitable, hijo de su puta madre. Pero ahora la pregunta es, güey, ¿qué es como lo estoy conllevando, lo estoy haciendo? ¿Eh? ¿Con qué fin? ¿A buscar el propósito? No, güey. Pues habría que ver. Yo traigo un objetivo y una meta. Yo no sé cuál sea tuya. Pero yo traigo un objetivo y una meta. Habla. ¿Sí? Y la tengo bien marcada, güey. Y lo he dicho aquí. Estoy dispuesto a pagar el pinche puto precio. Porque sin nada de esto, güey, voy a ser despersonalizado. ¿Sí? ¡Págame esa chingadera! ¿Eh? Entonces, güey, el día de hoy voy a ir detectando, güey, cómo voy a llevar, güey, esa pinche enfarte, güey, del pinche monstruo de mil cabezas que traigo, güey, que es el ego, hijo de su puta madre. Porque ahí te va. ¿O qué, güey? Ya no sé. Vamos a ponerlo así en teoría, que eso no es verdad. Ya no soy celoso, pero ¿cómo está tu envidia? Ya no soy envidioso, pero ¿cómo eres de pinche avaricioso? ¿No? Me ha llevado otra cabeza. Pues revuelo uno, güey, y sale la otra, hijo de su puta madre. O sea, mis defectos, güey, todo el tiempo, güey, están las hijos de su... Parezco la medusa, hijo de su puta madre. Y si un güey va subiendo, yo también quiero subir, güey. Y si un güey va creciendo, yo también quiero crecer, güey. Y si un güey trae Jordan, yo también quiero Jordan, güey. Y si un güey trae Nike, pues yo también, ay, hijo de su puta madre. Y luego, este güey, pues no trae las de marca. Ahí ya está, ya traen la competencia, hijos de su puta madre. Y aquí trae las Nike, hijo de la verga. Trae las de oro, chila. ¿Eh? Trae hasta varias. Pero a ver, ahorita te pongo una rosa y una verde y de número diferente. Y de número diferente. De todos modos te sirven para lo mismo, para pisar. Pero ¿qué dices? No chingas a tu madre. Soberbia. Este güey trae de la marca Italia, hijo de su puta madre. Y yo voy a traer la del Barcelona. Te vas a la verga. Se la regalaron, güey. Porque eso es la parte de la personalidad. Sí, sí, sí. Entonces, hoy me doy cuenta, güey. Sí. Tengo que aprender a vivir, güey. Con mi pinche monstruo. Con mi soberbia. Con mi vanidad. Porque hay vanidad, güey. Traigo vanidad, hijo de su puta madre, Miguel. Pues a ver, güey. Que me pare y grabe, güey. Cuando me acabo de despertar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Te voy a dar terapia. Por contestar. A ver, güey. Cuando ando bien de la verga y ahí, güey, va hijo de su puta madre, diga que anda bien de la verga, güey. Es cierto, güey. Mi madre. Ya por ahí no pasa. Y por ahorita. Yo he tenido mis momentos de andar bien de la verdad. He tenido mis momentos, güey, de andar en las crisis emocionales, güey. He tenido mis momentos, güey, cuando ha entrado esa pinche cuestión de quererme alcoholizar y drogar. ¿No? El chucho es testigo cuando he estado en crisis emocionales. Hasta dos, tres días me ha durado, hijo de su puta madre. ¿Y por qué ahí, güey? A ver, ahí me echará un video, hijo de su puta madre. ¿Cómo está con su pinche crisis emocional, güey? Su pinche eh... Que no se haya dando vueltas, güey. Así, güey, en círculos. Bueno, si aquí fumo allá de más, hijo de su puta madre. Apaga la luz, apaga la tele y no me hallo, hijo de su puta madre. Y como pinche puto loco le he dicho a Chucho cuando me veas así, güey, hasta si es necesario que le pongas candado a mi puerta, pónsela, güey. Te doy autorización que le metas candado, güey. Llevo una encomendada. Y ahí debería de agarrar a esa madre y meterme a transmitir yo el guío. ¿Cómo ando todo pinche loco, hijo de su puta madre? Con los pinches pelos así todos, así, hijo de su puta madre. Y bien loco, güey, bien cargado, así, bien de la verga, bien neurótico, bien ansioso, güey. No, hijo de su puta madre. Pero mi ego me dice eso no lo pueden ver. Y luego como líder que eres mí, sácate a la verga, güey. Sácate a la verga. Pones mucho. Te van a meter a la verga. Ahorita vas a ver bicho en coordinador. Estás opinando mucho. Ponte a la verga. Sí, sí, sí. Llegués, llégués. Te lo doy a la verga. Si se entiende esa parte, güey, mi ego me dice no, güey, y mi soberbia se interesa. ¿Cómo te vas a poner así, güey? Sácate a la verga. Como el durazo. ¿Cómo? ¿Cómo el durazo? ¿Y eso qué se le llama, güey? Soberbia. 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 Ego centrist. Por eso lo que decías ese rato, ¿no? Que sentía chido que me sienta ahí en la misma silla donde estás tú sentado. A bajarle de huevos. O sea, aquí le tengo que ir bajando de huevos todo el tiempo, güey. Y eso es lo que a mí no me gusta. Bajarle de huevos. Porque pienso asentir, güey, la pinche falta de qué? De personalidad, hijo de su puta madre. Pues mi soberbia, güey, me dice no mames, güey. Pues como tú, como el líder, güey. El líder, güey, te vas a sentar con estos putos que están en silla. Pues como. Pues como. ¿No? Por eso la llevo acá, güey. Me empiezo a sentar, güey. Me viene a comer con nosotros. Claro. Mira, güey. Mira, güey. Cuando hacemos compartimientos, a Chile tú estás de testigo, güey. Y no es porque me la justifiques, eh. No, sácate a la vela. Sí. Yo como líder me pongo a servir, güey. Ni como. Ni como. Y me pongo a servir, güey. Café. Arrimar cenicel. No, una vez un compartimiento. No llegó un güey. No, yo le abrí la puerta. Y que agarró y que me dijo. Ve. Ve y tráeme unos cigarros. Puede salir. Y yo con mi mente, güey, adentro de mí. Hijo de tu puta madre. Pues si yo soy el líder de aquí, pendejo. Pero me tuve que callar, güey. Y no fui por sus cigarros, güey. El puto ese que dijo. Yo si quiero ahorita les doy. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Tú te acuerdas? Sí. Si quiero ahorita les doy terapia y los, este, los trueno. Y fui, güey, a buscar. Ay, todavía me dijo. Y si no son link, no me los traiga. Y ahí voy como pendejo, güey. A buscar los link, güey. A buscar los link. Y ya llego y le digo. Aquí están. Estaba sentado ahí. Ya tiene un chingo de tiempo que pasó. ¿Cuántos días? Y luego pasa, güey. Y con el otro que venía. Se me queda viendo. Y me dice, ¿cuál es tu servicio aquí? Ay, hijo de mí. Hijo de mí. O le digo, ¿quieres un pandito? Y le digo, soy el líder de aquí. ¿Por qué? ¿Y sabes qué? El otro, no, güey. Que él era más ruco que yo. Y yo estaba más joven. Y se volteó. Ay, yo le digo. Y se volvió. Él solito. Putazo con puente. Y agarró y así. No, espérate, agarró y me dijo. Es que aquí hay unas cosas que no me gustan como están. Y sáquese a la ver, hijo de su puta madre. Bueno, no así, pero se lo dije a su primo. No quiero venir a mover el cantón. Y desde ahí detecté, hija, wow, que todos traemos el ego. Todos traemos el ego. Aquí en los compartimentos ha llegado mucha gente. Y me ve y se pasa de filo. Como diciendo, ¿y tú qué? ¿Tú estás pinche chingadera? Déjalo, güey. Y me escuchen. Sordo. Mi pinche soberbia por la falta de... De personalidad, güey. Y desde ahí detecto y digo. Ay, hijo de su puta madre, güey. ¿Qué se siente, güey? ¿Sí? Que pasen hacia el lado tuyo. Y ni siquiera, güey. Ni por aquí. Y al chile, pues si te llegan, no, güey. Y dices, ay, mami, esa puta la mierda. Pero está bien que pase eso, güey. Para detectarme, güey, a mí mismo, cómo traigo el pedo. Ese pinche monstruo. Dicen, güey, que el ego, güey, no puede ir ni adelante, ni muy adelante, ni muy atrás, güey. Tiene que ir aquí al lado mío bien domado, hijo de su puta madre. Y es un pedo, güey, domar ese puto, güey. Porque hay veces que va muy adelante de mí, o hay veces que va atrás de mí, güey. Es como una pinche bestia, güey, en teoría. ¿Sí? Que lo traes así, muy bien, pinche, agarrado al hijo de su puta madre, güey. Y cuesta un pedo traerlo aquí al hijo de su puta madre al lado, güey. Y entonces mi poder superior me dice, a ver, güey, a ver, hijo de tu pinche madre, ¿cómo estás? Está de la verga Bajarle de huevo Está de la verga Hacer tu voluntad Me caga en la verga Es una pinche lucha bien culera Porque a mí me da más pinche alimentación Mi ego y mi soberbia No mames Yo no me puedo sentir despersonalizado Yo quiero personalidad Hijo de su puta madre Pues estar en mi puta enfermedad Y empiezo a andar borracho ¿Borracho de qué, güey? De mucha pinche sobredosis De mucha pinche dosis, güey De vanidad, de soberbia, de hijo, güey Y entonces la vida, güey Me tiene que mandar los vergazos Pau, carnes, hijos de su puta madre Y me tiene que empezar a dar aterrizón Mira, me han tocado ocasiones que iba a compartir Y me dicen 15 minutos nada más Hijos de su puta madre, sácate a la verga 20 Y campanazo Y eso, güey, es un vergazo a mi ego, güey A mi pinche soberbia Y luego que está así el coordinador Como este Sácate a la verga, güey Y te va Y me he tenido pues así Mira, me ha tocado, güey ¿Cómo he llegado, güey? Con dos, tres carnales Que andan en las redes sociales Y les van a sacar la foto Y me hacen la división de la cámara Para que yo no saque Y ellos ¡Chincha, su madre! Y dice ¡Saca, talave, talave! Hijo de toda tu puta madre Porque esa es la mente Que empieza a taladrear aquí Y ahorita si subo Le voy a dar terapia Hijo de su puta madre Por no me han preguntado ¿Quién soy primero? ¡Soy el durazo de la terapia! ¡El índice de crínicas sabe de paraíso! ¡Chico de tu puta madre! ¡Que no sabes quién está aquí! Pues ese es mi hijo Y va a faltar quien diga Y pues para mí ¿Para qué chingue usted a su madre, güey? ¡Pase a la verga! ¿Cómo ve? ¿Me estás haciendo señas O te estás doblando el brazo? No estoy en la que está Porque me empiezo a sentir despersonalizado, güey Esa es una pinche verdad Hijo de su puta madre ¿Eh? Por eso en el tema de Que a veces Cuando me invitan de autoengaño O recuperación ¡Ay, no mames! ¡Hijo de su puta madre! Esa madre es a Añillo al dedo, güey ¡Para mí, hijo de su puta madre! Porque mira, güey Recuperación no traigo Lo que traigo es locura Hijo de su puta madre Lo que traigo es locura, güey Esa es la pinche locura que traigo Locura Ego Soberga Vanidad Hijo de su puta madre Soy un pinche monstruo ¿Eh? ¿Eh? Y siempre tiene que haber alguien, güey Que me ponche Que me ponche Porque si no me ponchan Y eso es lo que no me gusta Que me pinchen así en el culo Entonces, güey En esta parte, güey No mames, la soberbia está latente Elé, hijo de su puta Y ya traigo unos años aquí, güey Caminando, güey Pero es mi necesidad de sí O sea, el liderazgo, güey Pues me embanece, güey El liderazgo me embanece Pero si hay un miedo, güey Que el de allá arriba, güey Me meta el pinche aterrizado Y me diga Nomás, güey Nomás, güey Nomás, güey Pásate de verga Y vas a ver Cómo te voy a meter Toda la madre Hijo de tu puta madre Richard, ¿eh? Y es al que le saco O sea, sí le saco a la verga Con el universo Bueno, es mi poder superior Como yo lo consigo, güey Y le saco a la verga Y le digo No mames No te vayas a pasar de verga A Chile Sabes que estoy haciendo Mi mejor esfuerzo Mi mejor sacrificio Pero aún así a Chile Pues la neta vale verga, ¿no? A veces, ¿no? Y entonces ya empiezo a detectar Que ya empiezo a entrar En una pinche comunicación Con el que yo, este Le voy, güey Pues ya pasa así A la amnistidad, güey Porque mi poder superior ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me dice, güey? Mira, güey Nomás, hombre Te quite las clínicas Hijo de tu puta madre ¿Eh? Donde te las quite, güey ¿Eh? Y te quite el culo Y te quite lo demás Que te he quitado Hijo de tu puta madre A ver, güey Si sigues con las mismas Pinches agallas De euforia Hijo de tu puta madre Y no te vas a alcoholizar Y drogar, güey Nada más ponte verga, güey ¿Eh? Porque en el momento Que quieras, güey Te hago mierda Y eso está Eso lo tengo comprobado Que hice, güey En el momento que quieras Hice mierda Y aún sabiendo, güey Aún sabiendo Que el poder superior Como yo lo concibo En el instante Y en el momento Que quiera hacerme mierda O cagada, güey Todavía, güey Me interpongo, güey O sea Desafío Hijo de su puta madre Y me quiero para firme, güey Y no puedo pensar Que con una alabanza Y una oración De Padre Nuestro Ya las Ya las estoy No, güey Sácate a la verga Chingas a tu madre, güey Sáquese a la verga, güey O detecta, güey Admite y corrige O yo mismo me cargo, güey De que lo corrijo Hijo de su puta Madre O sea La vida, güey Me ha tenido que venir Educando, güey A través, güey De los vergazos Para bajarle de huevo Y me ha puesto A las personas ¿Sí? A sus emisarios O arcángeles O misioneros O como le quieras llamar Que se encarguen, güey De que Pura el hijo De su puta madre Ahí le va la verga Ahí le va la verga Bájale de huevo Y le he tenido Que bajarle de huevo Y ha sido Un pinche trabajo, güey Bien complicado, güey Déjamelo Vuelvo a poner Para tener personalidad ¿Eh? O sea, huevo Diría el pinche Comercial, güey De Nevada ¿No? El tiempo solamente Es un pretexto Hijo de tu puta madre ¿No? Es que así ya muevo la mano Y sale No se ve Así ya se ve No, sí, güey Es que a Chile La neta Me empiezo yo A escuchar Hijo de su puta madre Y digo Hijo de tu puta madre Richard ¿Eh? Neta, güey ¿Eh? Si no te sientes Con personalidad, güey Sientes que no vales Hijo de tu puta madre ¿Eh? Entonces ahora, güey Tengo que detectar, güey Que le tengo que seguir Bajando de huevo ¿Eh? Y por eso, güey No puedo traer El autoengaño De decirte que yo Traigo humildad, güey No traigo humildad Hijo de su puta madre Esa es una realidad, güey Y estoy haciendo Todo lo posible, güey Por modificar, güey Que ese pinche monstruo Del ego, güey Pues esté aquí El hijo de su puta madre Y también que la soberbia, güey No me envuelva, güey Y me envuelva Y me envuelva Y me cargue la verga ¿Y ahora cómo la tengo que ir Conllevando A mi diario vivir, güey? A mi diario vivir Hay veces, güey Que la soberbia, güey Tiene que votar, güey Así, pum Y hay veces, güey Que ni pedo Aquí la tengo que sujetar A la hija de su puta madre O sea, tienes que detectar, güey Y a veces, güey Observar, güey En qué momento En qué ángulo Y en qué perímetro, güey Sí o no, güey Sueltas a la pinche bestia, güey Sueltas a la pinche bestia Porque ese es tu mecanismo De defensa, güey Es que irá, güey Al Chile la realidad, güey Tanta pinche nobleza, güey Al Chile siempre vas a ser Etiquetado como el pendejo Y entonces, güey ¿Qué tienes que sacar a flote? Tu mecanismo de defensa, güey Pero también tienes que saber manejar, güey Tu ego, güey Tu soberbia Y tu orgullo, güey Porque hay veces, güey Que el orgullo, güey Lo he ocupado, güey Para destruirme, güey A mí mismo Ahí te va en ejemplo Está aquel hijo de su puta madre Que regresa del trabajo Y le dice a su esposa Llaman ya a la verga Mi patrón Pues si yo tengo orgullo Que chingue a su madre Que se vaya a la verga, ¿no? Y le dice a su vieja Hijo de tu puta madre ¿Para qué lo dejaste en este momento? ¿Ahora cómo vamos a comer? ¿Por tu orgullo pendejo? ¿Por qué entonces en ese momento No interpusiste tu orgullo Para seguirte quedando? Para seguirte quedando Ahora por tu orgullo pendejo Ya no tienes trabajo Y ahora vamos a ver Cómo va a estar el pedo Para tragar O sea, te pongo un ejemplo Muy pinche real, güey No, tú sola por orgullo, puto Aguante la verga ahí Chingue a su madre Pero tiene que sacar Un pinche beneficio de él, ¿no? Porque de ese beneficio Se va a beneficiar, güey Los que lo acompañan O sea, tu familia Tu esposo Tus hijos ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos al revés Ya lo mandé a la verga Mira qué bonito orgullo tienes, güey Solito te terminaste Metiendo más la verga Pues eso me cayó un pedido A mi percepción No te estoy diciendo que así sea Nada más te estoy diciendo Como yo la veo, güey ¿Eh? Porque muchas veces, güey Por no de externar, güey Tu percepción Al miedo ¿A qué dirán? Ahí está el pedo Ahí está el pedo Y entonces ahorita Yo me tengo que exponer Ahorita así, güey Así Porque va a haber mucha gente Que va a decir Estás hablando puras mamadas Hijo de tu puta madre Pero, ¿qué te crees? Me han dado resultado Y si me han dado resultado Entonces las voy a seguir llevando a cabo Pues yo te hago esta pregunta ¿Quién conoce la respuesta perfecta? No No A base de arroz Siempre se ha traído Yo no traigo, güey La receta, güey Perfecta Y si hay alguien, ¿quién? Puta madre Por lo felicito Hijo de su puta madre Porque al día de hoy, güey Alcanza a detectar Que soy un ser imperfecto Hijo de su puta madre Que soy un ser imperfecto Y que no voy a aprender a vivir, güey Sin personalidad, güey Y eso es una realidad, Miguel Y que no voy a aprender a vivir, güey Sin ser soberbio Sin ser egocéntrico, güey Sin tener el ego, güey Sin tener la vanidad, güey Pues si esta madre ya últimamente Se ha vuelto, güey Parecieran competencias o carreritas Hijo de su puta madre ¿Quién habla mejor bonito en la tribuna? ¿Quién mejor esto? ¿Quién mejor lo otro? O sea, ya, güey Cada vez, güey Se va perdiendo la parte del programa, güey A través, güey De todo el pinche ego, güey Y toda la puta soberbia que hay Hijo de su puta madre Pero al menos el día de hoy, güey Yo tengo el valor, güey De decir, güey ¿Cómo está mi ego? ¿Cómo está mi puta soberbia, güey? Porque no cualquier, güey Se va a subir aquí arriba, güey A decir, güey ¿De qué tamaño está su pinche monstruo? Hijo de su puta madre ¿Eh? Y el mío, güey Es muy grande Mi ego, mi monstruo Es muy pinche grande, güey Porque, mira, güey Aquí hay dos cosas que no se van a No la vamos a perdonar, güey Que te vuelvas a alcoholizar y drogar, güey Te vamos a hacer cagada, güey Pero también que te vayas superando Vamos a hacer todos los medios Para que te cargue la verga Y no sobresalgas Hijo de tu puta madre ¿Por qué, güey? Porque eso a veces no No lo dice cualquier güey Aquí arriba, güey La verga ¿Por la falta de qué? Pues del reconocimiento ¿Quieres un reconocimiento? Que digan que tú eres bueno Y que traes mucha humildad Sácate a la verga Pues bótate a la verga ¿No? ¿Quieres que digan Que tú eres el más pinche honesto? ¿Quieres que digan, güey? Que tú sí llevas a cabo Casi a la perfección, güey Los doce pasos Y las doce tradiciones Mira qué verga Sácate a la verga Porque eso es lo que quieres Que digan ¿Y cómo lo voy a querer Que me lo digan? Pues a través de que yo Descifle todo un primero Segundo, tercero Cuarto, quinto, sexto, sexto Sí, como ya sí Y como tú estás bien pendejo Pues me la vas a comprar No son sino sugerencias Hasta el mismo libro lo dice Entonces, güey Al día de hoy Alcanzo a detectar Muchas cosas en mí, güey Y digo No mames, güey Esto aquí no para Esto, güey Aquí hay más Hijo de su puta Más, güey Y entonces tengo que aprender A controlar ese pinche ego Y esa pinche soberbia A controlar, man No a desprendérmela, güey A equilibrar Hijo de su puta Mente Digo una cosa Está bien complicado, güey Está bien complicado Pues irá, güey Tan solo con tu vieja, güey Cada vez más pendeja, güey Quieres ser más superior Que ella, güey Y cuando ella empieza A ser más superior Que tú, güey Entra el finche Vergatanazo, güey A tu ego, güey A tu soberbia A tu vanidad, güey No mames Y por qué a veces eso, güey No se sube y se dice aquí, güey Pues no mames Yo no puedo permitir, güey Que mi vieja brille Más que yo, güey No puedo permitir eso Hijo de su puta madre Es para brillar solo yo ¿Por qué para brillar? Nada más yo Sira, güey Sira, qué verdad Eso es lo que se tiene que subir A hablar y decir A su soberbia O sea, güey ¿No? Y por eso tú, güey A veces como hombre, güey Te truenas, güey Cuando ves, güey Que la pareja, güey Va brillando más que tú, güey Y entonces, güey ¿Qué quieres hacer? Meterla, güey A la alberca de la mierda, güey Porque sabes que empiezas a salpicarte Hijo de tu puta madre, güey ¿No? Y si no Al revés, güey Al revés Hijo de su puta madre Y eso, güey Usted no lo va a quitar Ni con incienso Ni con alabanza Ni con oración Ni con escritura, güey A Chile Y no estoy hablando mal de él, güey Yo nomás te estoy diciendo el punto, güey En una ocasión me han dicho ¿Ya necesitas irte a escribir? Y güey, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Voy a ir a escribir Y cuando regrese de escribir Mi puto ego nuevamente Se va a apoderar de mi hijo De su puta madre Por los pinches pensamientos Que se me van a venir a la mente No mames Porque no me voy a poder desprender Regresar de una escritura Y pensar que mi mujer No me es infiel Hijo de su puta madre A ver, güey A ver, güey A ver A ver A ver, güey Con eso no se acaba la enfermedad Porque regresando, güey No voy a poder permitir Que otro, güey, güey A esté mejor arriba que yo Porque mi vida Mi vida, güey Va a detonar, hijo de su puta madre ¿A qué voy a ir, güey? ¿A qué voy a ir? Si ya sé la pinche magnitud De la puta enfermedad que traigo Hijo de su puta madre La puta envidia, güey No puedo, eh Hay veces, güey Que no puedo permitir Que otros avancen más rápido Que yo, hijo de su puta madre No me veas así, René El René se me queda A ver, güey Esa es la clase de puto líder Que tengo, hijo de su puta madre Pero tienes un líder, güey Honesto, hijo de su puta madre Pero también, güey Aparte de que veas mis defectos También ve mis virtudes No nomás veas mis defectos También ve mis virtudes Y mis virtudes, güey Son los hechos que llevo a cabo En mi diario vivir Y eso no es para que Entonces pienses que soy Buenito, no, güey Pero estoy, güey Llevando una modificación, güey De mi puta enfermedad, güey Contrarrestándolo, güey Con ciertos actos Hijo de su puta madre ¿Eh? Y que también, güey Me tengo que estar hablando A mí mismo Con mi puta verdad, güey Con nada más Cada vez que usted, güey Se hable con su puta verdad, güey Tal y como es Iré, güey Se va a hacer una pinche liberación Hijo de su puta madre Se le va a bajar la losa, puto ¿Eh? Y es lo que a mí me ha ayudado Hasta el día de hoy, güey Todo el tiempo estar hablando Con una puta verdad, güey Y que hay dentro de esa verdad Mentira, sí Pero ya menos que antes Hijo de su puta madre ¿No? ¿No? Va, güey Ahí va el hijo de su puta madre ¿No? Es lo que me ha ido ayudando Me ha ido liberando, güey ¿Sí? Y que entonces eso, güey Ya no, güey El pinche miedo me paraliza, güey De quién sí me vaya a hablar O de quién no, güey El pinche miedo, güey De que quién sí siga conmigo o no, güey Me va a paralizar Hijo de su puta madre Porque aquí hay otro punto Que a veces el miedo, güey Paraliza al ser humano, güey Por el puro pinche puto miedo, güey No mames ¿Eh? Y yo todo el tiempo, güey Que hago un video Soy criticado y juzgado, güey Soy criticado y juzgado, güey Soy sentenciado y etiquetado, güey Pero ¿sabes cuál es la parte chida que me llevo? Y no es porque me di yo el pinche guayabazo, güey Que ya dejo de lastimar y dañarme, güey Porque todavía sigo lastimando, güey Todavía sigo dañando, güey ¿Eh? Y lo acabo de comprobar, güey? En unas cuestiones, güey Por unos ciertos desacuerdos, güey Que traigo con mi jefa Con mi carnala, güey A Chile Y desde ahí comprendí, güey Que todavía, güey Sigo lastimando y dañando, güey Y no porque les grite Y les ofenda, no, güey Porque a veces un acto, güey No mames, hijo de su puta madre Como desvergo, güey Con un puto acto, güey Desvergo, güey Neta Porque era, güey Hay veces, güey, que me ha entrado así la parte, güey Del coraje y la envidia, güey ¿No? Que a veces llega a pensar mi pensamiento Que mi jefa ha ayudado más a mi carnala Pero también mi jefa a mí me ha ayudado También mi jefe a mí me ha ayudado Pero como tengo el pinche monstruo, güey Así, bien pinche, bien pasado de verga, güey Quiero ser, o sea, soy egoísta, güey Porque, ¿por qué no subes también, güey? Y dices, me cae en la verga, güey Cuando mis hermanos siento que reciben más que yo Hijo de su puta madre A ver, güey A ver, güey Pónchese, puto, ¿no? Pónchese Me he descuadrado, güey ¿Por qué no dices, güey? Me he descuadrado Cuando he sentido que a mis hermanos Hermana o hermano Le han dado más que a mi hijo de su puta madre Y eso me ha descuadrado, güey Ha vuelto a votar, güey Mi pinche coraje Mi puta envidia, güey ¿O no más yo, güey? Te habla Te hagas pendejo Tú, pinche, cocinas ¿No? Pues no lo decías, güey Porque a mí sí me han internado Y hace puto, ¿no? Más verga anda afuera Y yo aquí ya hasta para un año voy Y justo que me da que vas para un año Y ahora dos, hijo de tu pinche madre Por puto Que así es la vida, güey Dice, entre más te quejes y más puto seas Más te voy a meter la verga Más te voy a meter la verga ¿Eh? Mejor ya no sea tan puto Y ya no esté quejando Para que no le meta más la verga Y le digo yo A aquel niño ya con la puntita tengo, ¿eh? No más Con la pura puntita, güey A Chile Porque a veces te cuesta trabajo, güey Hablarle a tu familia A tu jefa, a tu jefe O a tu hermana o a tu hermano Y decirle, disculpa, me la cagué Me derroto A ti ese defecto ¿Qué te dice el ego? Si tú no la cagaste Te tienen que hablar a ti ¿O qué te dice el juego? Pues mejor ya sí Cada quien por su lado Fíjate cómo está la culpa Y les voy a demostrar Que sin ellos yo voy a... Ay, mamadas así Hijo de su puta madre Que te empiezan a meter aquí en la cabeza, güey ¿Cierto? Pues derrota ese huella De sus instintos ¿No? Y agarra el teléfono Y mande un mensaje ¿Qué tranza? Pues la cagué La cagué ¿No? Sigo siendo un ser defectuoso Hijo de su puta madre ¿Qué hay entre ese punto, güey? Detecto, admito y corrijo Entonces, ¿pa' qué? ¿Para qué se...? Me digo yo a mí mismo Me dice mi maestro ¿Para qué te quieres ir a mamar la verga En una escritura? Ahorita, en el momento Marca el hijo de su puta madre Y dígale a su hermana o a su hermano La cagué, güey ¡A chile, no! ¡Discúlpame, eh! Ya Y si le da la disculpa Qué bien Y si no, de todos modos Pero ya, güey Ya sobre una acción Hay una reacción Si apenas, güey Le mandé un mensaje a mi carnal Le leí doble a cómo está Me dice bien ¿Y tú? Digo bien Pero toda mi ego, güey Se interpone Porque no, güey No habla mi ser, güey De decir, güey Hermana No quiero que estés Muestra conmigo Discúlpame, po' Si cometí una falta Pero la voy a corregir Y el ego, güey Se interpone Y si no estás verga Entra el ego Pero entra la pinche parte ¿De qué? De la victimización O sea Te empiezas a querer sentir víctima Y luego de víctima, güey Te conviertes en victimario Y luego de victimario, güey Te quieres convertir en salvador, güey O sea, pinche triángulo dramático Hijo de su puta madre, güey ¿No? A veces soy víctima Y luego victimario Y luego salvador, güey O sea, fíjate, güey Cómo está el pinche pedo Porque eso yo lo detecto en mí, güey Pinche triángulo dramático Hijo de su puta madre Entonces sería una mamada Que le diga yo a Dios Dios Me siento mal por esto Pues me va a decir Lástima Nada más porque ese güey No tiene mi número telefónico Si no me marca, güey Alistate y me dice ¿Y por qué te cuesta trabajo Hijo de tu puta madre? ¿Por qué te cuesta trabajo, güey? Hablar y decirle Que la cagó, puto ¿Por qué te cuesta trabajo Decirle, güey? Que a veces, güey Te genera, güey, una cierta envidia Hijo de tu puta madre ¿Por qué no dices eso, puto perro? Maldito, desleal Maldito, desgraciado Maldito, mamá Inseguido Inseguido Cucaracha Cucaracha Hasta cazuela No, no, no Esa es en otra terapia Esa es en otra terapia Esa no entra aquí No, güey Entonces, sí, detecto, güey Que no traigo la humildad, güey Porque mi pensamiento Todavía me autocastigo Hijo de su puta madre Por medio de mi ego Por medio de mi soberbia, güey ¿Qué? Él como yo, hijo de su puta madre Pues como usted no, hijo de su puta madre Pues usted, ¿quién es, güey? Como para que no pida una disculpa, güey ¿Quién es usted, güey? Como para que no, güey Pida un pinche perdón, güey ¿Quién es usted, güey? Como para no reconocer, güey Que también la sigue cagando Hay de muy de vez en cuando De muy de vez en diario Hijo de su puta madre Pero pues mi ego y mi soberbia, güey Pues está, güey Entonces no hay acto de humildad Mira, güey ¿Mi jefa? Creo que fue el tío ¿Quieren enterrarse? ¿Por qué me dio terapia, mi jefa? ¿Pichinitiches? ¿Pichinitiches? Chisme completo Chisme Mira, güey Mi jefa me empezó, güey, a abrir la cartilla Y tenía un momento de querer colgar ¿Y sabes qué votó aquí? Dijo, ah, mira, qué verga Si aceptas terapia, güey De los alcohólicos ¿Y por qué no vas a aceptar, güey? Esa parte de desahogo De su mamá Hijo de su puta madre Mira qué verga ¿Y dónde que mi jefa Cuando agarra abuelo, güey Por teléfono Pa' meterme toda la verga No mames, güey Sin censura, güey Se brinca a puntos y comas, güey No sé de dónde le sale aire Y se va a reír Hijo de tu pot Y no tartamodería Y dije, bueno, del altavoz Nomás le voy a poner lo mejor altavoz Y ya, no, hijo Y ya, pues, no terminó, güey Bueno, terminó porque le dije Ya, ya estuvo Dice, bueno, hijo de su puta madre Casi me voy a mi jefa Bueno, hijo de su puta madre Una vez te lo digo Bájale de huevos, güey O lo aterrizo, puto, eh Y a ver, güey Ahí el ego, güey Dice, ¿quiere salir? Sí, güey Dice, cállate, hijo de tu puta madre Cállate Si has estado acondicionado Para aguantar terapia De boca de otras personas, güey ¿Por qué no va a estar acondicionado Hijo de su puta madre? Para aguantar, güey Las palabras de su madre Hijo de su puta madre Así es que cállate Y me tuve que quedar callado Y luego después, güey El payo, güey Mi jefe, güey El malo hace más sutil Pero de todos modos Se entra a la verga Se entra a la verga, güey Y bra, bra, bra Y me los empieza a meter, güey Chichaparrito, traes Estás pesado, güey ¿Eh? Pachapum 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 Para el glase Y me viene a mi mente, güey Y dice Dice mi ego, güey Contéstale También acá, güey Contrata acá Y le digo Y me tuve que meter Al puerto de hierra Güey, acostado, güey La terapia de mi jefe Y la de mi jefe Y al final de cuentas Llegué a la conclusión Y dije No mames, güey Pues son tus padres Hijo de tu puta madre No fuera tu vieja, güey Que te empieza a decir ¡Eh, hijo de su puta madre! Y luego, luego Caminas como soldadito Hasta despertarte Nomás dije el culo Y a la verga Y dije A ver, puto A ver, güey Aguante la verga ¿Cómo? ¿Cómo por la voz De su vieja, puto? Luego, luego, güey Se endereza Y... 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 Y a su puta madre Mientras que te van a matar Los chinguelos, hijos de tu puta madre A ver Pues va, güey Por igual, güey Con la de su jefa Y la de su jefe Hijo de su puta madre, güey ¿Eh? Y tuve que reconocer Y aceptar, güey Que es verdad Lo que me dijeron, güey Porque a Chile Si me han tirado Pero mi hijo me decía Que no Mi pinche soberbia Y no traigo mamitas Papitis, no, güey Pero pues también Tengo que aprender A identificar De quién vienen las voces Pues qué padre, güey Le va a dar de comer Una piedra A uno de sus hijos Bueno, sí le he dado Malpasadas Pero no le he dado Piedra a comer, güey A mis hijos A ver, hijo de tu pinche madre ¿Eh? No la voy a extender Al no Al no Al no Está toda la mierda De la cabeza En Chile Y entonces, güey Voy detectando, güey ¿Sí? Que yo todavía, güey Sí La parte de la humildad En mí, güey No, esto no está así Sí Está así Es más dominante, güey Mi ego Y mi soberbia Y mi vanidad Hijo de su puta Y que tengo que irle Bajando de huevos Porque si no, güey No voy a aguantar El peso, güey ¿Sí? De mi poder superior Que me deje caer así Nada más Y la A ver Desdoblamos Tablita No, me la vas a desdoblar Toma, güey Y ese es el punto, güey Que todos nos tenemos que, güey Aquí, güey Ir destapando Ir destapando Ir destapando Y le he tenido que bajar de huevos Como líder, güey A Chile, güey En varios aspectos, güey Y eso es, güey Lo que me va ayudando, güey A mantener al pinche monstruo aquí Hijo de su puta madre A través por medio de otras personas, güey Que paz, güey Me dicen Ahí le va a la ver Hijo de su puta madre Y usted decide Si la aguanta O se va a la ver Porque ir a, güey Las leyes, güey Las leyes, güey Para eso existen en la vida, güey Para respetarse Y sabes que hago, güey Siempre las he querido, güey Quebrantar, güey Las leyes de la vida, güey Siempre las he querido corromper, güey Las leyes de la vida, güey Lo que identifica, güey O lo que define, güey Las leyes universales Hijo de su puta madre ¿No? Y ese rato lo estábamos viendo En un estudio, ¿no? Y estaba viendo lo que decifra ahí, güey Y dije, no mames Está bien pasado de verga Esta pinche cuestión Donde habla del universo, güey Y el ser humano Hijo de su puta madre Y empecé a leer Y me empezó acá, güey A calentar el cerebro Y dije, no mames Hijo de su puta madre Está interesante este pinche pedo Porque a veces, güey Creo poder decir Que conozco a Dios, güey Y la verdad, güey A Chile hasta el día de hoy Todavía estoy en esa búsqueda, güey ¿Quién es ese Dios, güey? ¿Quién es ese Dios, hijo de su puta madre? Y no porque quiera, güey Yo traer las pinches palabras, güey Y decirte ira No la verga Para saber identificarme Con lo que yo estoy creyendo, güey Si no mames De creer Todos podemos creer, güey El punto es Cómo lo siento Cómo lo percibo, güey Cómo siento esa parte, güey En donde dentro de una pinche oración, güey Es más, güey Mira, yo no oro Yo hablo con ese güey Así, güey Sentado Fumando, güey A las 3, 4 de la mañana Así Afuera del cuarto Viéndolo así, güey Las estrellas Y empiezo a platicar, güey Y fumando Y hablando así como ahorita Estoy hablando Hijo de su puta madre Y me empiezo a destapar con él Y le empiezo a decir Cuáles son mis pensamientos Cuáles son mis sentimientos Hijo de su puta madre Pero ya no en queja, güey Ya no en queja Y le digo No mames No quiero ser el pinche monstruo Que todo el jepo he sido, güey Sígueme orientando Cómo irle bajando de huevos Porque a Chile Luego La puta vanidad La envidia La soberbia Hijo de su puta madre Me envuelve Me atrapa Y por ahí llega así, güey La pinche cuestión La voz, güey La revelación A mi mente, güey Y ahí voy medio identificando, güey Ahí voy medio identificando, güey Porque esta madre no se equivoca Esto, güey, te da poder Y prestigio, güey Reconocimiento Y ahora la pregunta es ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? De verdad Y hay miedo, güey A caer En mi propia trampa Porque en un momento Que yo caer en mi propia trampa, güey ¿Qué te crees, güey? Voy a hacer un cagadero, güey Con mi vida, güey Con mi vida Y de ahí, güey Me voy a llevar, güey Alrededor Lo que esté al lado mío, güey Y chingo a su puta perra madre, güey Y entonces ese miedo, güey Digo, no mames, güey Cada vez que doy un paso Tengo que estar bien O sea, con una puta defición, güey De una certeza, güey Sí De la consecuencia que va a venir O puede venir, güey El efecto de una causa, güey Nada más, güey El efecto de una causa, güey Y qué bueno, güey Qué bueno, güey Que mi familia, güey También me da el pinche calibro En este aspecto Mi jefa y mi jefe Pinche calibro No me da hijo de su puta madre Porque tal vez, puto En algún momento No toda la terapia, güey Lo va Lo está calibrando Entonces, ahí le va la verdad Y dice, ahí le bajo De huevos, güey Fíjate qué estaba pasando Por mi mente, güey Mi pinche ego Luego me enferma Fíjate y me voy a la verdad Y hago como le hago Y empiezo Y después otra parte Me agotó, Miguel ¿Sabes qué me dijo? Ahí está tu pedo, güey Que luego, luego A ver si le quieres correr Y sacar a la verdad No es jugar ¿Tú sabes qué me dijo Mi pensamiento? Si me voy a una clínica Y con toda la pinche Filosofía Y terapia Y termática Y labia Que traigo Me dan Me dan Me dan un acceso Me dan chamba ¿Qué se me hace el qué? El peor es que también, güey Me dije ¿Y qué va a pasar Cuando ahí también, güey? A mis hijos Entonces Mejor enfrente Bájale de huevos ¿Sí? Y papas Me voy a bajar de huevos De buena voluntad O mejor dicho Más que a huevo Y chingas, güey Pum, ahí te va Ahí te va Hacer el servicio aquí, güey Hacer el servicio aquí, güey ¿Eh? Porque al final de cuentas, güey Pues es mi jefe, güey El que me está calibrando Y si me lo dice No me lo dice Por un mal Me lo está diciendo Por un bien Y a veces, güey A ti quien te dice Las palabras por un bien Tú las tomas a mal Y quien te las dice Para mal Te las tomas a bien Y eso ¿Quién nos ha dominado, güey? ¿Quién nos ha dominado, güey? La parte, güey De tu pinche cuestión De enfermedad De tu ego, güey Sí, que te dice, güey Que por ahí no es Que tú sacan Le escuchas más un consejo A un amigo Que a tu padre O a tu madre, güey No mames ¿Por el miedo a qué, güey? ¿Por el miedo a qué? Rechazado Al rechazo, güey Por miedo al rechazo, güey Por miedo, güey A la pinche cuestión De la imagen, güey La soledad La pura imagen El que no digan Que eres culero Y por eso muchas veces Accedemos, güey Y aquí hay un pinche punto Importante, güey Que primero el pensamiento, güey Te dice Hazlo, güey Y luego El mismo pensamiento, güey Te reclama Hijo de su puta madre O sea Esa madre del monstruo, güey Que te digo Que yo tengo, güey Las veces que me dice Hazlo, güey Y después de hacerlo Es el mismo, güey Que se pasa de verga Y me dice A la verga La cagaste Te pasaste de verga O sea Es el mismo Que retaca toda la verga Y empieza entonces A estar esta parte Del sentimiento de culpa Yo no traigo La historia desgarradora, güey Pero sí traigo experiencia Que también me ha gustado vivir Y yo no estoy compitiendo Con nadie En quien trae la más culera Pero el chile de la mila Que me ha tocado vivir, güey Pues también sí A mí me ha dolido Y me ha calado, güey Me ha calado Y me ha dolido, güey ¿Sí? Y aún así A pesar de esas Fates, esas experiencias, güey Duras que me ha tocado vivir Todavía cuesta trabajo Bajarle de huevo, güey Y entonces, güey Aquí ando Hijo de su puta madre, güey ¿Cómo llevar ese equilibrio, güey? Para bajarle de huevo Nada más para bajarle de huevos ¿Sí? Y si tú no le bajas de huevos, carnal No mames, eh No, es un pinche pedo, güey De meterse en camisa De once barras, güey Por eso, güey Yo siempre, güey Me tengo que subir, güey Porque esto es lo que me va comprometiendo Cada vez más, güey ¿Eh? Y que tal vez Cuando viene la pinche cuestión, güey De querer ir a alcoholizar y drogar, güey Ustedes son los primeros, güey Que aparecen en mi cabeza Y digo No, güey Donde lo hagas, hijos de tu puta madre Donde lo hagas, güey El pinche, el aro El rené El chucho El pelón El mesobas El temeto Te van a cargar Te van a volar Tu puta madre, güey Cuenta conmigo Si te voy Yo me voy Te acompaño Me los llevo conmigo Me acompañan en mi dolor Mira qué verde En el duelo Pues si este tiempo, güey Mi cabeza ahorita ya tiene precio Pues no mami Y dices Ponte verga, güey Porque en un momento, güey Puede caer Ponte verme, Richard Que a su puta madre La cabeza del Richard Porque, güey Porque usted, güey Usted no se ha casado de tal Pero a veces usted, güey Como igual que yo, güey Va a ser un trofeo más, güey Póngase, verga Un trofeo más, güey Un pinche trofeo, güey Que vas a decir Mira, ahí traigo otro trofeo más, güey Para mi repertorio Sin puta madre Y si no es el culo Va a ser, güey Un amigo, güey Y si no es el culo Y un amigo, güey ¿Qué te crees, güey? La familia Pues, güey No No quiero decir así Para cacar, güey ¿Eh? Alguien, güey Porque aquí, güey Aquí a veces, güey ¿Qué te crees? ¿Qué es nada más Para ver qué trofeo? Y entonces, cuando te empiezan a endulzar, güey El oído, güey Y te lo empiezan a enmielar, güey Es cuando puede, güey Que es porque ya va directo, güey El machetazo a la cabeza Así, hijo de su puta madre No te quiero poner mal Pero a veces hasta una mujer, güey Nomás te va, güey O por querer obtener para trofeo, güey Para trofeo y decir Ahí le va, Irene O sea, este pinche pedo, güey Es serio, güey Es serio Este, trae un pinche pedo bien serio, güey ¿Está bonito lo espiritual? Sí, güey Es Pero también, ¿qué te crees, güey? Lo espiritual no está peleado, güey Pero material Ah, sí En una cuestión, güey Estaba Estaba Este Aquel Dando su mensaje Y entonces, güey Dicen las malas lenguas, güey ¿Sí? Que se acercó un romano Y que le dijo, güey Que qué opinaba, güey De los impuestos que el pueblo le pagaba a su gobierno Y aquel sabiamente, güey Le dijo A ver, presta una moneda De lo que pagan los impuestos Y le dice ¿De quién es este agosto? Y le dice Del César Y dice Pues lo del César Al César O sea, yo la mi percepción Que le dijo Aunque sea mi pueblo Y aunque yo les transmise un mensaje No es malo que paguen sus impuestos Tienen que pagar sus impuestos Y que no se hagan pendejos Pero no también por eso No van a tener la pincha alimentación espiritual ¿No? Entonces a mí mucha gente Dice No es que eso no va con el programa Porque lucras No, tú chingas a tu madre Te botas a la ver ¿Qué es lucrar pa y no? Cobrar Obtener algo ¿No? ¿Dicen la pincha cuestión? ¿No? Una cosa con la otra No están peleadas ¿Sí? Porque aquí uno de los objetivos Que se te indica Es que te dejes De alcoholizar y drogar Pero no nomás ahí Es el objetivo y la meta Es más ¿Quieres saber, güey? Nunca llegas al objetivo Pero es una manera, güey De poderte enganchar Porque llegando a ese objetivo Va a haber otro Por el cual vas a querer ir Y así sucesivamente O sea Nunca se llega a su totalidad A ese objetivo Es uno tras otro Y tras otro Soliendo otro y luego otro Sí, güey Y luego con la pincha avaricia ¿Por qué? ¿Por qué a veces tienes un carro Y quieres dos? ¿Por qué a veces tienes una casa Y quieres dos? ¿Por qué tienes un negocio Y quieres dos? ¿Por qué tienes un par de tenis Y quieres veinte Hijo de tu pincha madre? Como si tuvieras veinte pies No es para ti ¿Por qué tienes una gorra Y quieres diez? ¿Por qué tienes una chamarra Y quieres cinco? ¿Por qué tienes un pantalón? Fíjate Yo tengo, güey Todos los pantalones de mezclilla De la mayoría Son azules Del mismo color Del mismo color Que me dice mi padrino ¿Por qué diez pantalones azules Del mismo color? Si de todos modos son iguales Hijo de tu puta madre La marca para yo Es que este está más descolorido Que el otro Pueblo ¿Por qué tienes un perfume Y quieres cuatro? No, porque ese soy yo, güey Cinco perfumes diferentes Para que de todos modos De los cinco Sienta que ninguno Hueve Puta madre ¿Eh? Pero nomás con que alguien Me diga ¿Qué perfume traes ese huele? No, hijo Es de amor Ah, sí No Siete pachos No, pero sí huele chida, güey Tranquiles Porque así va a ser Así va a ser Así va a ser Hijo de su puta madre Por uno que te diga Huele rico Y huevo O sea Siempre, güey Esa pinche parte De la vanidad, güey Es necesaria Es necesaria Sobre la vanidad, güey Y sobre la cuestión de la soberbia, güey Es como vas a ir obteniendo la puta personalidad Entonces sácate a la verga Que tanta pincho Ay, mira, qué verga Llegas con tu pinche carrazo O dos pinches carrazos que traes Pero soy humilde Porque a nadie le digo Yo no le niego que nadie se suba al carro Todos que se... Chingue usted a su madre Sáquese a la verga Usted está presumiendo la nave, puto ¿Eh? O la moto, güey Sáquese a la verga Pinche esa, güey Ya ves como a veces, güey Esa pinche parte de la humildad Está disfrazada De varias formas ¿Eh? O sea, yo te estoy hablando de mí, güey Ya si tú te la echarecas es tu pedo Sácate a la verga O sea, yo te estoy diciendo, güey Pues te digo que no traigo la puta humildad ¿Eh? La pinche soberbia, güey Está más pinche latente Anulada, güey Con mi pinche cuestión de ego Hijo de su puta madre, güey No mames Hijo de su puta madre ¿Eh? ¿Y esa es la que le digo a qué? ¿Cómo está ese pinche pedo conmigo? ¿Y te la comparto aquí? ¿Bonito? Sí, güey Porque si pones atento, güey A escuchar y saber La clase de cagada y mierda que soy Ay, puto Pero si te estuviera manejando Otra teoría Ya estarías también mamando la verga ¿A poco sí muy buenito? ¿A poco ahora sí muy pinche santito? Y bla, bla O sea, esta madre siempre va a ser así La arma de dos filos, güey Y tienes que aprender a caminar Cortado y sangrado Hijo de su puta madre Porque ninguna pinche verga te va a embonar Ninguna te embona Al igual que a mí ¿A poco ahora sí ya muy santo? Pinche chucho matracas ¿A poco ahora sí ya muy honesto? ¿A poco ahora sí muy leal? ¿A poco ahora sí muy fiel? ¿A poco ahora ya voy? Ay, ay, ay Ahí estamos mamando la verga Ese no es el pedo, güey El pedo es, güey Que sobre el tiempo, güey Pues me tengo que ir desenmascarando, güey Paz, paz Hijo de su puta madre ¿Eh? Y entonces Llegaría a una pinche cuestión, güey De saber, güey Que quien está a mi lado Es porque me empieza a aceptar De esa manera Conociendo La parte ¿Sí? Tan culera que soy o tengo ¿Eh? Y a veces esa es la parte Que no queremos que se nos descubra Por la parte de qué Pues igual ¿El qué dirán? ¿No? La crítica La crítica La burla El rechazo El culero Y mamadas de ese tipo Bueno, esto voy terminando Ya sé que quieres que acabe Ya sé que quieres que acabe Oye, güey Pues si yo diario También, güey Te doy información Aquí estoy contigo Y no es cantaleta Y te cuesta trabajo Escucharme, puto Pero cómo si cuando quieres Que se te escuche Este ahí a la pinche perra Voz En corto Hasta este güey Hasta el baño Lo apadrino A este güey En el baño Lo apadrino Yo bañándome Y este güey Lo estoy apadrinando, güey ¿O viento? ¿Viento, güey? Todos hemos visto Ya está, le tomó la hora Ya está, le tomó la hora Ya sabe en qué momento Me vengo a bañar Y digo Ya no tarden que En este güey Y lo es chullicho Mira, ya chequeé su táctica Se mete Ya vea que me estoy bañando ¿Taco de ojo? Y no, nada Esa parte Ya usted acaba Ya está disfrutando La lluvia Y acá, güey Llego como Le agarra y yo oigo su voz Padrino Buenos días Y ya acaba de mirar Y agarra Y se para así En la pared Y yo ya acaba Y ya la agarro Y digo, déjame voltear No sé que este güey Me voy a confundir Con su mierda Digo, ¿qué pasó? No, padre No, es que Hoy Hoy me desperté Y ya me empieza Yo todo enjabonado, güey Yo todo enjabonado, güey Y me estoy tallando Y lo estoy escuchando Antes no me vas a escuchar Mis ojos Y ya me empiezo a enjuagar Y luego te empiezo a dar tratamiento Cuando diga como Sí o no, güey Porque ahorita, güey, aquí dices Ya que se baje a la verga No Ah, bueno Otra hora No, pero sí No hay pedo, güey Digo, entiendo Entiendo su cuestión de él, güey Entiendo su cuestión, güey De, 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 de ¿Cómo te puedo decir? De su enfermedad, güey Y digo, no mames Este güey ni en el baño Me dejan en paz Hijo de su puta Me voy a sentar a comer Y ya de repente No, no llega el que Richard ¿Puedes escuchar? Iría comiendo, güey A Richard, güey Y a su madre Y va, güey Y no hay pedo ¿Qué es el padrino? ¿Eh? ¿Qué es el padrino? Si soy por padrino Dice Voy a A meterme a dormir Y chingue a su madre, güey O sea Siempre me pescan Siempre me pescan En algún momento Cuando subo, güey Digo, ahorita voy a subir Porque ya ves que luego De repente no subo Ya está en la gila Y al subir Verga, chingue a su madre Y ya con uno que me pesca Ya de ahí me atora el otro Y luego Los gastan con otro Por ti Y me dice ¿Puedes? Pero yo no te hagas pendejo ¿Puedo hacer el servicio? No te hagas Sí, güey Ese es el servicio Es por el servicio, güey Que te alquilaste Hijo de tu puta madre, Richard Entonces No respingue Y no remie Porque si usted no puede Lo quito a la verga Y pongo a otro O sea, güey El universo no se va a detener, güey Por esperarme Si sí o si no Ese güey Continúa Y sigue Y entonces Desde ahí me empiezo A dar cuenta, güey ¿Dónde estoy parado? ¿En qué lugar estoy parado? ¿Y cuál es mi función, güey? ¿Y cómo empiezas, güey? A empezar, güey A hacer mi función, güey Sobre el apadrinamiento El pedo, güey No es apadrinarte El pedo es que no sigues La sugerencia Hijo de tu pinche madre Y digo ¡Vale, verga! Tanto desgañotándome Explicándote Y diciéndote Para que llegues A la misma conclusión Ya lo pensé bien, güey Mejor Y mejor ¿Sabes qué? ¿Y mejor ¿Sabes qué? Este Pues sí voy a regresar Hijo de su pinche madre Boca madre Ya lo pensé bien, güey Y la neta Ya ve que le dije Que me iba a quedar Tanto tiempo Pero ¿sabes qué? Que yo mejor así Ya, chile ¡Ah! ¡Sácate a la verga! ¡No mames! Y no hay pedo No hay pedo ¿Qué? No hay pedo, güey Cuantas veces sea necesaria ¿Qué? Cuantas veces sea necesaria Así me diga lo mismo Me repita lo mismo No hay pedo Porque empiezo a detectar La parte de la enfermedad O del progreso ¿No? Sí De la pura enfermedad Ah, pues es tu enfermedad, carnal Y que esto, güey El pinche proceso, güey No va a ser de la noche a la mañana No va a ser de la noche a la mañana Pues si a mí a estas alturas, güey Todavía, güey Entonces, desde ahí Digo, no mames Y es donde entra otro pinche pedo, eh Comprender sin ser comprendido Y tal Sin esperar nada ¿Sí? ¿Sí? Y ahí, güey Es donde detecto Que nuevamente Mis monstruos Mi monstruo de mil cabezas, güey Está aquí Y ahí vamos Diría la canción Ahí vamos Aquí nos puso la vida Y aquí fue donde nos puso la vida ¿Vale? Entonces Pues esta es una parte de, güey De la clase, güey De que como todavía, güey Mi monstruo, güey De mil cabezas Está aquí Y que aunque le voy volando una cabeza Y que ahora lo he tenido que ir equilibrando Con la modificación de actos, güey Y la modificación de pensamientos Y no ha sido grato Pero ha sido una cuestión mejor, güey Ha sido mejor Porque me he podido, güey Ir quitando de encima Muchos pinches pesos, güey Muchas pinches culpas Pero que eso no quiere decir, güey Que en su momento En algún periodo de mi vida, güey Nuevamente, güey Me vuelva, güey A querer dejar, güey Y atrapar, güey O sea, no me deje Pero como soy tan pendejo, güey No alcanzo a detectar en qué momento, güey Nuevamente A través de mis pensamientos Mi ego, güey Se apodera nuevamente de mí, güey ¿Eh? ¿Y qué es con lo que tengo que ir peleando Día con día, güey? Con mi propio pinche monstruo, güey ¿Eh? Y eso Pues ha sido necesario estar aquí Día con día Tratamiento sobre tratamiento Mi pedo, güey Porque sé, güey Sé, güey Sé, güey Que al irme Voy a ir a hacer, güey Más daño Voy a ir a lastimar más, güey Y que entonces esta parte, güey Es el freno que necesito ¿Para qué? Para no pasarme más de verga Como en algún momento En algunos periodos de mi vida Hace tiempo atrás Me anduve pasando bien de verga Porque prácticamente a mi percepción Alcanza a detectar Que este lugar, güey Pues es mi correa, güey Que su madre aguante Hijo de su puta madre ¿Eh? Porque usted nomás Quitándose la correa Chingó a su madre, puto Le hace, güey Y deshace, güey Y pasa sobre Tenga que pasar Hijo de su puta madre Y empieza a ser un desvedre, güey Y por eso lo tenemos que tener Pinche Richard, güey Que se cree, güey Sometido, güey Al programa Porque es el programa El que lo va alineando, puto Así, hijo de su puta madre Y hay veces, güey Que yo me he querido Desprender el pinche joyarín Pero hay algo, güey Que me dice Quieto, hijo de su puta madre Quieto 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 Y eso, güey No es nada fácil Ni nada rato De tenerlo que aceptar Y ahí me dijo Cuesta un pedo Chile, sí A Chile Pero ya detecto, güey Que soy un pinche enfermo Que soy un puto monstruo Y que entonces Necesito que estarnos A estos alineamientos Y que aún así Sigo cometiendo errores Sí, güey Pero ya van siendo menos Y a través de menos error, güey Pues menos, güey Sigo dañado Y sigo lastimado Y sabes qué tan culero Es para mí decir, güey Que yo necesito Estar lejos de Que cerca de ti Porque cuando estoy Cerca de él, güey Me paso de ver Y entonces digo No mames Si a distancia Es mejor Hijo de su puta madre Pues que entonces Que así sea No porque yo quiera Sino porque de arriba Dice Así tiene que ser Hijo de tu puta madre ¿Eh? Si no entonces No va a checar No va a cuadrar No va a tener Sentido de congruencia Lo que en algún momento Usted dice Y piensa ¿Sale, compad? Simón ¿Qué dices? Simón Simón Pero ya bájate a la verga Y entre más Quieras que me baje a la verga Menos ¿No es cierto, compad? Esa que andamos, güey Esa es una parte de Y entonces por eso, güey Al día de hoy Pues llego a la cuestión, güey Que no me puedo ir, güey Que tengo que seguir aquí ¿Sí? Tengo que seguir aquí, güey Que gracias a Dios Al menos el día de hoy, güey Pues no me he ido a consumir Ni a drogar Ni a alcoholizar Al menos el día de hoy, güey Pues mandarme en la calle Haciendo disbarates O pasándome de verga, güey ¿No? Y que entonces, güey Pues se ha hecho una parte El día de hoy Un servicio, güey Transmitirte el mensaje, güey Informarte En estudio En tribuna O en desayuno espiritual Como lo veas, güey ¿Sí? Que la única cuestión Que queremos, güey Es que pues tú, güey También, güey No te quieras quitar La puta correa, güey ¿Sí? Porque ya sabes, güey Que nosotros, güey Teniendo libertad, güey Y cuando tenemos libertad Y quebrantamos las leyes Nos pasamos bien de verga, güey Y entonces Tiene que haber un freno, güey ¿Eh? Para bajarle nada más De huevos ¿Sale, compás? Pues esta es una parte de De mi experiencia De mi percepción, güey De la vida Y de las cosas De mi enfermedad Ahí con su puta madre Y con esta me bajo Chingue a su puta madre El que se vaya a alcoholizar y drogar Chingue a toda su puta madre Es cierto Nos tenemos que capacitar Y seguir capacitándonos Para enfrentar la vida Así, güey Al rojo Y de su puta madre Sin sustancia Y sin alcohol, güey ¿Eh? Sin nada de esas dosis Así Como va, hijo de su puta madre Porque no hay otra, güey No hay otra Por donde le busquemos No hay otra O es esa O es recaer Pero ya sabes que si recaes Viene toda la parte del rigor, güey De los arcohólicos Hijo de su puta madre ¿Eh? Y esa No te la recomiendo No te la recomiendo ¿Sale, compás? Yo les agradezco Por haberme escuchado Feliz 24 horas Agua Agua